Onchivachaktinamaha, el mantra del amor. Uno de los cuarzos que más me ayuda a ser agradecida y decir gracias es el cuarzo rosa, el cuarzo del amor. Por eso yo siempre digo gracias padre por todos los aprendizajes que he tenido y gracias por los demás aprendizajes. Cuando aprendemos a decir gracias estamos abriendo portales de bendiciones. No solamente demos gracias cuando recibimos un regalo o cuando alguien nos da un agrado o quizá un piropo. Digamos gracias en todo momento. Digamos gracias porque cuando decimos gracias yo te aseguro que el universo confabula para que tú tengas menos aprendizajes dolorosos y para que los aprendizajes que vengan, vengan más bendecidos. Dios te bendiga y siempre recuerda que decir gracias hace la vida más suave y más llevadera. Gracias.